¡Hey mundo! ¿Qué tal estáis? Espero que todos estéis muy bien. Unos en la playa, otros en la montaña, disfrutando de vuestras vacaciones. O ya se os han acabado como a mí, o todavía estáis esperando para comenzarlas. Espero que de cualquier manera lo estéis pasando muy bien. Yo, como os he dicho, ya la parte más grande de mis vacaciones, mi escapada de chicas, ya se ha terminado. He estado un par de semanitas por ahí en la playa, disfrutando del mar, todo lo que he podido y más. Y bueno, ya estoy de regreso en casa. Es un poco duro esto de volver a casa, pero bueno, es lo que hay. Y nada, ahora planificar algunas capaditas. Siempre hay que pensar en lo siguiente para seguir animados, digamos. Bueno, pues hoy vengo de regreso y os traigo un vídeo de compras, un haul de compras en rebajas. Tanto hay ropa como algo de calzado, en fin, un poco variado es, digamos. ¿Queréis ver lo que me he comprado en rebajitas? Pues quedaros que comenzamos. Bien, lo primero, esto que llevo aquí. Es que es un poco de todo, entonces este ya me lo he puesto. Es este anillo, ¿veis? Está así de cerquita, es un super sello. Es muy baratito. 4,95. Nada, este es de Parfois o Parfois, o como se llama. Simplemente un poco de adorno. Bueno, lo que me dure, dura, porque estos no duran, pues no me dan alergia. La verdad es que estos a mí no me dan alergia, no llevan níquel. Pero luego se acaban poniendo muy feos y al final, pues, pues acabo tirándolos. Pero bueno, por el precio que era, ¿verdad? Y queda chulo. Bueno, más. Ahora os enseño, que luego me las pondré y a ver si lo podéis ver mejor, porque esto así no parece nada, ¿verdad? Pues son unas sandalitas que quedan super chulas, ¿veis? Son como con brillantitos, llevan así. Y me han costado muy baratas. Pues estaban en treinta y pico, en Marbella, donde yo estaba, y se me han quedado en 19 euros. Entonces, bueno, pues no están mal. Son planas, totalmente, planas, pero para andar ya, ya, para andar por allí, por las callejuelitas y todo, yo, todo el día andando, y muy bien, muy cómoda. Luego os enseño cómo quedan. Y otro par de calzando más. A ver. Estas, que estas, bueno, pues me han costado, se ha quedado al 50, estaban al 50%. También las sandalias ya son más, más de vestir, digamos. ¿Veis? Estas. Estas son de la marca Pitillos, y estas, bueno, pues costaban 80 euros, se me han quedado en 40. O sea que, en fin. Yo creo que estas no son de esta temporada, que son de la anterior o así. Pero a mí me sirven. Para lo que yo las quiero, cuando quiero ir un poquito más arregladita, pues me pongo estas. Yo creo que están muy bien, ¿no? Son en azul marino, que yo no tengo nada en azul marino, con plata. Plata así desgastada. En las otras, por cierto, ¿veis? Llevan todo esto en negro, pero esto también es como plateado oscuro. ¿Veis? También. Así que llevo plata por todas partes. Luego os enseño cómo quedan. Más. Ahora, os voy a enseñar algo de ropa. Bueno, esto me lo compré en la playa. Esto es enorme, enormisísimo. Esto es una especie de manta, que, bueno, manta, toalla, no. No es tela de toalla, es tela de algodón. Pero yo no me lo he comprado. La ponen la gente en la playa, este grande, para tumbarse en la arena. Yo me pongo una sombrilla súper grande. Siempre me pongo a la sombra. Es ahí que tengo cierta alergia al sol. Me salen muchos granitos. Entonces yo, a no ser que esté en el agua, estoy siempre en la sombra y con una sillita para que me dé todo el tiempo la sombra. Siempre huyendo del sol. Siempre escondidita la sombra. Pero me encanta el mar. Entonces tengo que estar en primera línea y al ladito del agua y en la sombrita. Y yo ahí estoy horas. O sea, lo que haga falta. Aguanto un montón. Y bueno, ya sabéis que pasan los, pues estos, vendedores, ambulantes, que pasan con todo tipo de cosas. Pues me he comprado esto, que es enorme, que es que no sé cómo os lo voy a enseñar. Pero es que yo me lo he comprado. Mirad, así lo pongo en la silla. Esto es la mitad, ¿eh? Es enorme, 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 enorme. Pues bueno, yo me lo he comprado porque me va a servir de funda para un balancín que tengo en el jardín. Que ya, bueno, lo que tenía puesto de funda, pues se me había, ya se me está estropeando. Y creo que esto me va a quedar genial y además bonito. Y me ha costado 10 euros. O sea que, muy baratito. Y me va a servir. Es una tela, ya lo he lavado. Mirad, es una tela como de algodón. La verdad que parece algodón. Y bueno, pues esto es una especie de manta cubre sofás. Pues no, no es para el sofá. Es para mi balancín. Un balancín que tengo ahí en la terraza del jardín que me encanta mucho. Me tumbo ahí cuando hay fresquito y demás. Y esto viene muy bien porque, claro, para no estar lavando pues las esponjas, lo que lleva el balancín en sí, un día os lo enseñaré porque eso no tiene cremalleras. No se puede quitar. Entonces yo siempre le pongo una fundita que quede chula y que además nos sirva para quitar y poner y lavarla. Y encima por el precio que tenía, pues me ha gustado mucho. Y ahora ya lo que me queda es de ropa. En Zara me compré esta camiseta. ¿Veis? Totalmente negra. Para el pantalón rojo creo que me puede ir muy bien. Que eso ya os lo enseñé antes de marcharme. Y bueno, esta camiseta estaba como en 20 euros, 19,90 y tal. Y me la dejaron en 3 euros. Estaba como ya era la única que quedaba, pero está bien. ¿Veis? O sea, está en perfectas condiciones. Es muy anchota, pero queda bien puesta. Tiene una tela muy suavita de caída y eso me costó 3 y pico, 3,50 me parece que fue. Ya la tengo aquí colgada para... Esta no la he estrenado todavía. La estrenaré pronto. Ahora os enseño otra cosa que sí la he estrenado porque lo llevaba mucho a la playa. Es un vestidito así muy anchote. ¿Veis? Me tiene que ponerme más lejos. Porque si no, no lo vais a ver. ¿Veis? Es un vestido así muy anchote que lleva por la parte de aquí abajo lleva pues un... No sé cómo se dice esto. No sé cómo se dice. Y lo lleva por las mangas también y los tirantes. Es como de ganchillo, como si te hubiera hecho de ganchillo. ¿Veis? Es todo así, sueltecito. Me voy a poner un poquito lejos para que lo veáis. Así. ¿Veis? ¿Esto es? Este es el vestido. Y este igual me lo compré pues eso para llevar encima del bañador en el caminito a la playa y tal pues para ir y volver digamos pues esto queda muy bien. Es muy anchito es más bien corto y bueno pues eso aquí también lo tendremos para estar en casa. Así le damos le doy salida al tema. Y este me costó 15 euros. Luego me compré en mango de allí de Marbella lo otro fue en Zara esto fue en mango mirad este vestido que me costó 29,95 este yo creo que no tenía rebaja yo creo que era su precio no recuerdo si era más caro antes o no. Esto es muy bonito mirad queda queda muy bonito puesto así en el pecho es para adentro metido para adentro y luego con las marcas queda así y esto es debajo lleva un volantito pero vamos queda por encima de la rodilla no es que sea muy no es que sea no es muy grande pero es muy cómodo muy cómodo de llevar es una telita súper suavita y finita y bueno pues a mí me ha gustado muchísimo y también lo he estrenado ya casi todo menos la camiseta yo creo que lo he estrenado todo y una de las sandalias todo lo demás lo estrenó ya y esto en realidad no me lo compré yo esto me lo ha regalado mi nuera que se lo vi a ella y me encantó mira tiene una telita este vestido tiene una telita que es lo más suave y más fresquito que os podáis imaginar es este estampado que lleva elefantitos con la tropa para arriba de la buena suerte pero mirad como es es en pico la parte de delante y es largo largo hasta los pies así es ¿veis? queda buenísimo 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 y bueno esto es un regalito todo de no sé cuánto ha costado pero vamos me dijo ella que era muy gratuito ya se lo había comprado y le estaba encantada la vida porque estaba muy fresquito y me lo mandó donde yo estaba de vacaciones me lo mandó ella para que lo pudiera usar allí y la verdad que los días que me lo he puesto está súper bien o sea te pones eso solo nada no hace falta ni sujetador vamos o sea estupendamente y hasta los pies y súper fresquita y ya está todas estas son las compras de rebajas y de este tiempo que está por ahí fuera espero que os hayan gustado si os han dado alguna idea para vosotros pues aprovechadla y nada os puedo decir os he dicho donde he encontrado todo este es todo el regalo que no lo sé muy bien pero bueno a lo mejor alguno lo tenéis y me decís donde a mí me ha encantado todo y espero que a vosotros también bueno pues no sé cuando publicaré vídeos estoy de regreso estamos en agosto todavía y bueno ya sabéis que ya te he publicado más he ido bajando quiero hacer otras cosas y no lo sé no sé cómo voy a hacer con mi vida todavía no lo sé estoy ahí dudando de si seguir con más o menos continuidad yo creo que que voy a seguir con vosotros porque me gusta me gustan vuestros comentarios en fin este mundo me atrae lo que pasa que tampoco quiero que me quite mucho tiempo ni que me cree ningún estrés o sea no quiero tener que estar pensando siempre en pues tengo que grabar porque si no no va a salir tal día o tal no sé yo creo que voy a bajar bueno ya he bajado ya bajé en julio ya bajé el ritmo yo creo que en junio entre mayo y junio estaban tres vídeos a la semana y luego ya llevo un tiempo que solamente hago dos llevo por lo menos un mes o más de un mes llevaré más de un mes que solamente hago dos y bueno no sé no sé cómo voy a seguir yo creo que bueno pues mira cuando salga el vídeo sale espero que cuando sea os guste que es lo más interesante hay vídeos que os gustan más hay otros vídeos que no que no os gustan tanto yo intentaré eso que os sigan gustando y bueno pero ya os digo que no sé no sé cuándo publicaré yo iré publicando a ver si me centro primero y luego pues ya veremos a ver qué hago con mi vida bueno pues lo dicho al principio del vídeo espero que estéis disfrutando mucho de vuestros descansos que todos nos merecemos sea en la playa o sea en casa no hay por qué salir lo importante para descansar es cortar el ritmo normal del año dejar de hacer lo que hace uno siempre con esto ya nos ayuda a relajarnos bastante y bueno pues eso nos vemos en el próximo vídeo un beso a todos adiós un beso a todos un beso a todos un beso a todos yo ¡Gracias!